Música Vivir en San Juan de Río es lo mejor, calidad de vida superior a la media, destino favorito de los turistas, bajos niveles de contaminación y muy seguro para vivir. El día de hoy me complace presentarles un lote a la venta con todos los servicios, luz, agua, drenaje, listo para construir. Cuenta con una excelente ubicación, calle Puente San Francisco, Rocío 4, Pantí, San Juan de Río, Querétaro. Como referencia se encuentra a 5 minutos de las tiendas de Coppel, Promoda, Soriana y Autoson. Tu familia merece vivir en un lugar seguro y cómodo. Ahora mismo aproveche el superbono del 5% de descuento en pago de contado. Es un lote con ubicación ideal para construir su casa, construir departamentos o cuartos para rentar y así su propiedad se pagará sola. Vea usted a un costado de este lote el edificio de color lila. Tiene 4 pisos y cada piso cuenta con 3 departamentos. En total 12 departamentos. Cada departamento tiene una renta de $2,000 mensuales. Quiere decir que se obtienen ingresos mensuales por pago de renta $24,000. ¿Se imagina su propiedad con cupo lleno? Aquí en San Juan hay una alta solicitud de espacios para rentar. ¿Cuál es la superficie total? Cuenta con 105 metros cuadrados, 7 metros de frente por 15 de largo. Recuerda que en la compra del lote te llevas totalmente gratis el plano de construcción. Si realmente estás interesado en adquirir esta propiedad, contáctanos al número 712-133-2919 o bien al 5573-5761-51. ¿Qué día puedo visitar la propiedad? Estamos los 365 días del año. Su horario es el nuestro. ¿Cómo puedes adquirir este lote si estás en el extranjero? Es muy fácil. A través de un familiar directo puedes visitar la propiedad y si te gusta, nosotros nos encargamos que el lote que acabas de adquirir quede a tu nombre, aun que tú estés en el extranjero. Nosotros nos encargamos de todo para hacer la documentación a tu nombre. ¿Qué valor tiene? Su valor es de $245,000 pesos por el lote. $245,000 pesos. Esta es la oportunidad que esperabas. Recuerda que en este mes de agosto, con $3,000 pesos puedes apartar tu lote y empezar a pagar hasta el mes de octubre. Gracias por ver semanalmente los videos que producimos en donde anunciamos nuevas propiedades. Gracias por permitir llegar a sus dispositivos móviles. Agradecemos que te suscribas al canal de YouTube, de Terrenos en Venta, en Facebook, en Instagram. Estamos como Terrenos en Venta. Activa la campanita de notificaciones para que estés informado de las nuevas propiedades que subimos cada semana. Terrenos en Venta. ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Quién renta? Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!